Las Vegas brilla por 24 horas al día. En la noche de Halloween, es mejor estar en sus hogares a las 9 de la noche, por su bien. Oh, mis chiquitos, ella no es divertida. Empieza la noche de Halloween temprano. Y jamás camine solo. Antes de cruzar la calle, siempre mire por los dos lados. Solo visite casas con las luces prendidas. Y acuérdense de estar en sus hogares a las 9, para un Halloween divertido y seguro. ¡Gracias!